Contacto TV, el informativo de la administración municipal, calidad con experiencia al servicio de la comunidad. Soacha realizó la fase zonal del Sumapaz de Pony Fútbol. Tres equipos cibateños participaron mostrando un excelente nivel de competencia. Cuatro equipos del municipio, Selección Cibatea y B, Cachacos y Espreso Azul, participaron recientemente en la fase zonal del Sumapaz del Pony Fútbol Campeonato que promueve las distintas disciplinas deportivas en el país en las primeras categorías. El evento que se realizaba tradicionalmente en Cibatea esta vez se trasladó al vecino municipio de Soacha. El onceno Selección Cibatea, dirigido por Gabriel Bejarano, luego de afrontar difíciles encuentros y de decisiones cerradas desde el punto penal, y además de derrotar en la semifinal a su rival por marcador de dos goles por uno, se clasificó a la final esperando a su rival entre Promover Soacha y Espreso Azul de Cibatea. El Cibatea Estas categorías de verdad se presentan estos picos, un día juegan bien, otro día el equipo se desconoce, y por eso es la parte del Pony, la alegría de los niños que vayan asimilando, que vayan aprendiendo, y pues hoy afortunadamente se nos da el resultado así, lo que usted dice es muy verdad, un partido para asegurarlo en los 60 minutos, no pudimos, y el fútbol es ese, cuatro semifinales perdiendo por penaltis, y esta créeme que estaba desubicada porque dije, no puede ser la quinta, afortunadamente pues se nos dieron las cosas y los muchachos patearon bien. Los más pequeños disfrutan y vibran cada encuentro viviéndolo como una verdadera final, siempre acompañado por sus padres de familia, que desde las tribunas y soportando las inclemencias del clima, apoyan a sus hijos en los malos y buenos momentos. No asustarse porque uno siente muchos nervios cuando está allá en la cancha, pues dar lo mejor de nosotros, aunque sea clasificar a la segunda fase. Esta fase entrega tres cupos a la final departamental que se jugará en el municipio de Tocantzipá, y un cibateño ya está en ella, esperando desde luego los resultados de las semifinales y la definición que podría entregar otro cupo para los nuestros. Felicitamos a las delegaciones cibateñas por su excelente desempeño en este importante torneo. Felicitamos a las delegaciones cibateñas por su excelente desempeño en este importante torneo. Gracias.